A la ventanita por acá La hueá electrónica, buen Hola, bien y tú Bueno Necesito una entradita por el día, porfa ¿Cuántas salidas? Cuatro Cuatro Y este es por hoy, tío ¿Te voy a mostrar ese código de barra o electrónico? El código de barra es la entrada en la parte naranja y el toniquete Ya, bacán, te pasaste, gracias ¿Dónde está? Ahí está ¡Oh! ¡Tuché! Es cuático que uno pasa a cierta altura Se llena de cactus Y amigo, tú listo, yo listo Te voy y vamos cambiando ¿Te tinca? Bueno, pero ¿hace cuánto? Oh, hace como una semana El viernes y el domingo Esto ha sido una revelación Buenas, cabros ¡Uh! No, el gringo que dice esta hueá Sabe lo que hace ¡Uh! Está barrito en algunas partes Oh, este puede llegar allá ¡Oh, no sé si vamos a ir a esperar a la Andréa! Estoy en el XL y voy a bajar el gringo ¿Que no son estas? Esta vea si la hizo un loco que sabe ¡Bueno! ¡Imposible! ¡Chicana! ¡Chicataballaba acá! Le quedan bien hechos los saltos Harta altura, buenas recepciones Una cantidad de información brutal pasando por mi cabeza ¡Dale Andrés! ¡Drip! ¡Drip! ¡Oh! ¡Andrés! ¡Ah! ¡Woo! No te quiero manejar las curvas Pero te falta acostar un poquito la bici Sí Sí, mírenme acá Te ponía en la misma posición que lleváis Pero aquí la dejáis caer un poco ¡Oh! ¡Este era plano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Frené mucho pero entré fuerte! ¡Oh! 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 El lado tema. ¿Cómo? El lado tema. Bacán. ¿Te sentiste mejor? Sí, como. Filete. Está rico. Ya vuelvo a haber pasado la raja acá en la máquina. Y probando. Y probando. Demolete, sigo un rato. Ya, ya, ya. Así es, ya, ya. Atento con la frena en la curva Contraveralte Fue mi freno lo que sonó Ese hay que pedalearlo parece Este está bacano Salta, salta Ese era bacano Ese es mi freno Ahora entiendo todo, mis frenos se están mojando y por eso suena así ¿O no? ¿Qué pasó acá? Esta mano la cerré No sé ocupar un camelback Y casi me como ese hoyo Y yo creo que por eso mi disco suena así Ups Mi culpa Pero esto no debería sobresalir tanto Debería estar cubierto con roca Está peligroso ese hoyo igual Me mojé mi disco entera Y ahora voy a conseguir un pastel ¿Qué onda yo? Muy linda la baja, a ver si esto ya se me tomó mal ¿Qué onda yo? ¿Qué onda yo? ¿Qué onda yo? Un pego Un pego Un pego Un pego Le estaba cayendo agua del camel parece que al disco y empezó a sonar horrible. Y lo miro para abajo, miro para adelante y me comí una cañería. ¿Te caíste? Casi, pero le hice una grieta a la wea, así que voy a avisar ahí abajo a ver qué me dicen. En un salto caí arriba una rama, pensé que se me iba a enganchar. Ah si te vi, te comiste la rama entera al lado izquierdo. Es pura chicana, cuando le agarráis el ritmo y no va y pum 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 pum, cuando no va y ¡ah! 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 ¡qué rico andar, güan! El agarre está muy bueno, los peraltes están lisitos. Casi la pierdo Casi la pierdo Casi la perdí, güey no. Se me fue de punta la bici la salida estaba medio acuática Quiero ver la salida aquí, casi pierdo el no-hander Está de lado, está peligrosa. Sentí que rechacé, me popió y me tiró para el lado la bici pero ahora está así y esa con esa compresión te mata He escuchado muchas buenas que han caído ahí, pero así, de punta No-hander y lo hice así y eso que la perdí, la atajé apenas así Me cague de susto, fue arriba Los saltos Oh el medio hoyo que pusieron ahí ¿Cómo están chiquillos? Buenas ¿Cómo estáis? Oye el medio hoyo que pusieron ahí Buena cabrón Muéstrales la caída más Se sacaron la mierda Estáis sangrando Un poquito Ahí fue acá el frente Sí, está acá Mira, mira, ahí viene Oh, de montos Oh, el costalazo peor Qué grande Está grande este y es un hoyo, el corto no perdona nada Esto es lo que decía Rodrigo y quedó súper Es grande, yo no me di cuenta Quedó parecido al de Mordor No, pero no está tan parado Está más suave Es que el corto, por qué les ponen esas paredes tan grandes, esta cuestión acá debería ser redonda Sí, bueno, es un bike park Una línea de salto está en Procach ¿Cuánto recorres? 18 y 18 Yo... Yo ando con stickers Oh, bueno Hay más colores creo ¿Nos conoces de una Fodorfa? Muchas gracias Entra para acá Cuídense cabros, que estés macan Un gustazo Chao Ha 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 Chao aquí paso ¡oh! ¡loco no! ¡mierda! 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 ¿lo cambiaron? hay algo marcado de tierra ¿vamos a practicar esa cuestión? ya no descanse tanto hombre ahora le toca saltar este va a ser un tramo exclusivo para Patreon porque con Andrés vamos a practicar su rechazo y si logramos aprender algo hoy día esto se debería transformar en un tutorial ¿te acordáis tu rechazo que era como medio creo, creo que ya te caché la... todo este tiempo ¡Me la vuelve acá! Bien, pero seguir rechazando para arriba en vez de te distraer mucho más fácil Pero hoy día yo creo que interiorizaste algunas cuestiones bacanes que te van a servir ¿Cómo estuvieron esas clases André? Buenas ¿Aprendimos algo? A ir estirado o no como jorobado en el aire ¿Estirado? Estirado ¡Hay que ir estirado! ¿La sentí? Si tiene Está caliente el agua Está hirviendo, bueno hicimos el medio video Y parece que esta va no grabó nada y ahora está pegada, friéndose Si saco la batería ahora, quizás realmente no grabe nada de lo que grabamos Pero va a quedar todo en el alma de nosotros, bien consciente Gracias por el consuelo Dice que está reparando la basura que se ha quedado Lo que haya hecho, la batería se la acabo entera Y aquí estamos con André esperando a ver qué pasa Mmm, esto no pinta nada bien Es la cámara menos confiable del mundo, buen Te sigo Te sigo Te sigo Estoy exhausto Es que el último tramo, buen, a mí no... ¿No? No me da por físico, buen ¡Qué borraja, buen! Oh, buen Oh, buen Ah 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 Ay Y ¡Wow! ¡Gracias por ver el video! ¡Wow! 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 ¡Qué mal! ¡No me la creí ni yo! ¡Ja, ja! ¿Están siguiendo bien donde está esa como que hay que pelear para arriba? ¡No! ¡Ahí no me da! ¡Ah! No, como que no me deja loco la salida El gringo se pasó ¡Qué rítmica esa weá! El gringo sabe hacer pistas Porque para hacer esas chicanas Esas conexiones y que funcionen bien Tenéis que entender lo que está pasando Tenéis que entender las limitaciones de la bici Claro ¡Oh! ¡Patada ninja! ¡Get out of the way! Eres tan buena persona Andrés Jorquera Un ejemplo de persona ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A romper ese velalte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Navarras! ¡Buena, buena, buena! Si te gustó era Andrés No Por ahí empezamos Y la música de fondo Si te gusta esta música de fondo Comparte este video Nos vemos en el cerro Nos vemos en el cerro